Oye, me critico lo que voy a decir, no estás en nada Tú te vas a comentando, de todos y todos tus amigos, eres un sabero todo en Panamá Y a nadie te hace caso, por poner a la vecindad, tu gente no tiene sobre Y a nadie ha de llegar, y de tantos comentarios, tu envase va a caer Oye, a nadie Oye, me critico lo tuyo es en Panamá Oye, oye, me critico lo tuyo es en Panamá Oye, me critico lo tuyo es en Panamá Puchi pluma nomás, eres tú, puchi pluma nomás Ven pa', ven pa' na' más Oye, me critico lo tuyo es en Panamá 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 P faultsark 2 3 3 3 2 4 2 4 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!